El sentimiento que sentía en ese lugar era totalmente distinto a los que había sentido hasta la fecha. Cuando estaba en el círculo de la ira, sentía una ira inconmensurable, invadir mis venas. Cuando estaba en el limbo, sentía una apatía que me hacía quedarme estático y no querer hacer nada, igual que una estatua. Pero aquí, aquí era distinto. Sentía un profundo sentimiento de lujuria, pero a la vez apagado bruscamente, una y otra vez en mi cuerpo. Era algo que me hacía perder la concentración y en cierto punto sentí bastante dificultad al andar, porque mi cuerpo no estaba acostumbrado a ese tipo de cambios. Aunque, como a todo, el cuerpo humano se adaptó. Y mi cuerpo, igual que la de todos mis compañeros, se acostumbró a este nuevo ritmo. El lugar, como dije con anterioridad, estaba devastado. No había ninguna estructura, nada más que rocas, desierto y un viento abrasador. Pero eso no doblegó en ningún momento a Andrés. Andrés nos reunió rápidamente a su alrededor y nos dijo cómo íbamos a proceder en este nuevo círculo del infierno. Bueno chicos, hemos estado en estas situaciones en otros momentos. Como sabéis, tenemos que mantener la calma y todo ese tipo de tonterías que tenemos que seguir bajo el protocolo, bla bla bla. Bueno, en este círculo, que hemos estado dos veces, algunos de los aquí presentes, ya sabemos cómo salir. Pero para los nuevos, os diré cómo. Normalmente, en el círculo de la lujuria, hay un gran monolito. Un monolito que indica la salida. Si nos reunimos alrededor de él y hacemos el ritual de salida, este nos sacará del mismo. Pero, a veces, es un poco complicado. Y llega incluso a ser difícil de encontrar porque, obviamente, el clima no va a estar de nuestro lado. También hay bastantes amenazas en este círculo. Pero, no os preocupéis. Os diré las amenazas que hay aquí. Obviamente, como en cualquier desierto, hay escorpiones gigantes. Solo que aquí hay una pequeña diferencia. Los escorpiones tienen torso humano, igual que en la película El Rey Escorpión. Muy, muy parecido, ¿vale? Es casi de película de Hollywood, pero no os lo toméis como si fuese una broma, ¿de acuerdo? También están los condenados de este círculo. Normalmente, suelen ir en grupo. ¿Por qué? Porque este desierto tiene grandes vientos, como habéis visto. Y el número da la protección. Igual que un grupo de pingüinos en la plena Antártida. Obviamente, sin importar el tamaño del grupo, no podemos enfrentarnos a él. Os puedo comentar que cualquiera de estos grupos puede tener mínimo cientos de miles de individuos. Sí, los habitantes de este círculo suelen estar bastante demacrados, pero no os confiéis con las apariencias. Al fin y al cabo, son cientos de miles y nuestras balas son limitadas. Además de esto, están los buitres. Los buitres son grandes aves que tienen dos cabezas y cuatro alas. Parecen ser buitres a simple vista normales, pero tienen una inteligencia muy poderosa y, si llegas a mirarle fijamente a los ojos, te transforma en piedra. Es fácil de ver dónde habitan o dónde están sus cubiles porque hay estatuas a su alrededor. Es como un preludio de lo que está por llegar. Vamos a dividirnos de todas formas, en caso de situación de peligro, en dos grupos. Marta, por ser mi segunda al mando, llevará uno de los grupos y el otro estará bajo mi mando. En caso de contingencia, sabéis cómo proceder. Es cierto, Marta era la compañera que me encontré por primera vez en el vestuario. Esa veterana musculosa llena de cicatrices, que aun teniendo un rostro tan joven y tan bello, estaba ya plagado de cicatrices. Esa chica parecía tener mucha experiencia y aun recuerdo ese sentimiento de odio que guardaba hacia las reglas extrañas. Ella, obviamente, eligió al grupo que iba a ir con ella y ninguno de mis compañeros rechistó. El último en ser seleccionado fui yo. Ella simplemente me dijo que me acercase. Quería informarme de la situación para que estuviese al tanto de todo. Al fin de cuentas, yo era el último en ser incorporado y el que está al mando tiene la necesidad y deber de informar de todo para que todos salgamos con vida. Espero que hayas superado bien tus pruebas. Esta es un poco distinta, pero, como habrás visto, no hay nada de que temer. He salido como lo ha salido Andrés dos veces de este lugar, así que una tercera no va a superar ningún peligro. Lo que sí te puedo decir es que hemos tenido un avistamiento un poco extraño, según ha dicho otro grupo de otro país, concretamente Rusia, que visitó este círculo hace una semana. Hay un monstruoso ser córbido que habita en él y se supone que no tenía que estar en este círculo. El cuervo es un ser que ahora vaga por todos los planos y parece ser bastante hostil. Ellos perdieron uno de sus miembros enfrentándose a él y, por lo que me han dicho, no han podido herirlo en ninguna de las ocasiones. Eso suponía un nuevo peligro para nosotros, pero, aun así, sabía que mis compañeros eran realmente experimentados, así que no tenía que suponer ningún peligro, ¿verdad? Pasamos bastante tiempo en ese desierto. Yo calculé que había pasado ya casi un día mirando mi reloj. Aún así, no nos cansamos mucho y, sobre todo, estábamos bien protegidos del sol, porque este equipamiento que tiene Acre también viene equipado con muchos utensilios de protección ambiental. Andrés dijo que presionase uno de los botones laterales de mi casco y, al hacerlo, una máscara de protección para el sol salió. No solamente eso, sino que mi equipamiento empezó a emitir un fresco que me hizo tener una temperatura mucho más templada en este ambiente. Y, por si fuese poco, me comentó que este traje funcionaba con energía solar y, en caso de ser un lugar sin luz, funcionaba con el propio movimiento que nosotros generábamos. Es decir, era mecánico. Me parecía realmente maravilloso y una obra de la ingeniería casi perfecto para alguien que ponía en peligro su vida cada día. Pero no me sorprendía ya que Acre estuviese avanzada tecnológicamente. Al fin y al cabo teníamos que sobrevivir en el propio infierno. Aunque, como pasa siempre, en cualquier momento en el que yo me maravillo o estoy un poco tranquilo, la propia realidad cruda y severa me hace volver a mis cabales. Andrés paró al grupo que iba en fila para luego decir que nos asomásemos en una de las dunas cercanas. Había un grupo ingente de condenados. Era tal su número que no podía ni siquiera llegar a contarlo. Llamarlos seres humanos sería un halago realmente dulce, por mi parte. Pero no era así. Esos seres apenas tenían carne unida a sus huesos. Aún así, se seguían moviendo, como una parodia de lo que antes era un ser humano. Sus cuencas ya estaban resecas. Sus ojos ya no podían moverse. Sus ropas, si se pudiese llamar a eso ropas, eran solamente harapos que ondeaban al viento. Pero eso no era el mayor de los peligros. El mayor de los peligros era el hecho de que venía una tormenta. Andrés no tardó en decirnos que teníamos que avanzar rápido. Teníamos que rodear la duna y no entrar en el área de visión de ese montón de cadáveres andantes. Eso hicimos. Nos agachamos y fuimos casi ranqueando por el suelo. Pero, para nuestra desgracia, la tormenta vino más rápido de lo que creíamos. Aún así, nos llegamos a alejar y encontramos una especie de entrante en una de las rocas circundantes al grupo que nos serviría de paravientos. Eso nos dio un pequeño descanso para que limpiásemos nuestras viseras del viento que nos estaba atacando, con una ira que no pensé fuese capaz de hacer el propio clima. Pero eso no era lo más escabroso, ya que el propio viento tenía ruidos, gritos de dolor. El grupo estaba chillando de dolor por el azote del viento. Y su azote era tal que sus gritos se podían mover con el propio viento, como un presagio de qué es lo que sería de nosotros si el viento nos atrapase, con o sin armadura de acre. Llegamos a esperar ahí hasta que habían pasado ya cerca de tres horas, pero cada vez me fiaba menos de mi reloj. Cuando vimos en ese entrante unas manos agarrando las piedras, todos apuntamos hacia las mismas, pero un par de manos se hicieron en dos, y dos en tres, y así hasta que todo el entrante fue abordado por manos, en los dos lados. Lo peor estaba pasando. El grupo nos había alcanzado. No porque hubiese sentido en nuestra presencia, sino porque ellos también sabían que aquí había un entrante. Así que no tardamos en empezar a disparar contra todo aquel que intentase entrar bajo el mismo. No era ninguna opción compartir este lugar, porque el grupo tenía cientos de miles, y ellos mismos se iban a pelear tarde o temprano por el mismo. Teníamos que aguantar lo suficiente hasta que el viento amainase. Nosotros empezamos a disparar, a sacar los cuchillos, y por suerte y fortuna, esos seres eran realmente enclenques. Eran como un borracho que venía de una larga noche en ausencia. Ellos caían con un simple empujón, pero es que eso no importaba. Lo que importaba es que eran cientos, y venían por todos lados. Llegaron a rodear el entrante por todos lados. Nosotros ya estábamos puestos en un semifírculo para que no pudiesen entrar en ninguno de los lados. El viento no tardó demasiado en amainar, y nosotros vimos que nuestros laterales ya eran una marea humana, inmensa y aullante. Andrés señaló el centro, que era el que menos grosor de personas tenía. Así que nosotros, como buenos y disciplinados militares, sacamos los cuchillos de combate y fuimos empujando en cuña en esa dirección. El grupo por un instante nos siguió persiguiendo, pero no tardó mucho en dejarlo, ya que estaban peleándose entre sí, y esos seres eran prácticamente ciegos. No se estaban dando ya cuenta ni siquiera de que el viento había amainado. Se movían por un impulso primitivo de marea, de estar vivos. Algo que ya era casi una parodia, puesto que eran cadáveres andantes. Nosotros trotamos en dirección a una de las dunas para poder ocultarnos, para luego Andrés quitarse la visera y sacar un par de binoculares. Y señaló triunfal. El obelisco está a la vista. ¡Tenemos que ir en esa dirección! ¡Preparaos todos! ¡No os desviéis ni un segundo de este camino! ¡Estamos a punto de salir de esta, chicos! ¡A punto! Viendo que el camino a la salida estaba ya bastante cerca, decidimos ir un poco más lento. Estábamos todos bastante cansados, pero estos trajes nos estaban dando una segunda vida. De verdad, no tuvimos que descansar en un día entero de caminar. El problema, que apenas teníamos balas. Algunos perdieron su cuchillo en esos cadáveres andantes, así que la situación estaba bastante descontrolada. Pero, por lo que me habían dicho, tenían cuchillos de reserva en la mochila. ¡Lo sacaron! Aún así, eso no quitaba la carencia de balas. Nos fuimos acercando hasta el obelisco, pero aquí es cuando empezaba a sentirse el peligro real. Vimos pequeños montículos, que Andrés dijo eran los escorpiones. Andamos lenta y tranquilamente. Y justo cuando habíamos casi salido de este nuevo campo de minas, el verdadero enemigo llegó. Unas gigantescas alas negras se llevó a Andrés por los cielos para dejarlo caer sobre las arenas donde estaba el mayor número de escorpiones. Ellos, al sentir esta vibración, salieron todos. Todos empezaron a rodear a Andrés. Marta tomó el control rápidamente y nos ordenó que atacásemos a los escorpiones para permitir que Andrés pudiese esquivarlos y salir sano y salvo. Pero la enorme ave tenía otras intenciones. Parece que volvemos a tener visitantes. La última vez fui demasiado blando con vuestros otros compañeros de acre. Pero con vosotros no cometeré ese error. Como veréis, ya le he dado la bienvenida a vuestro líder con mis amigos los escorpiones. Ahora os toca a vosotros, dijo el pájaro que estaba volando alrededor nuestro para caer al suelo y tomar la forma de un gallardo hombre vestido en traje pero con la cabeza de un cuervo. Un placer. Soy Mihai. Antes era uno de vosotros, pero ahora, bueno, ahora al fin soy libre, ¿sabéis? ¿Algunas últimas palabras? Esas palabras que él habrá dicho con el mismo tono con el que se espera de alguien a quien quiera acobardar, con nosotros no tuvo efecto alguno. Es más, Marta ordenó a dos compañeros y a mí mismo atacarle. Y no tardamos ni un segundo en hacerlo. Con disparos de control lo atacamos por todos los frentes posibles. Él poco a poco fue retrocediendo, pero era solamente un engaño, ya que en el momento en el que nos acercamos lo suficiente, extendió de nuevo las alas que había ocultado tras de sí, lanzando a mis dos compañeros hacia los aires, cayendo también cerca de Andrés, rodeado de escorpiones. Ahora, sin Marta y mi otro compañero, ahora estaba solo. Y no sabía cómo enfrentarme a este ser, sin la preparación que tenía mis compañeros. Aún así, no podía huir. Al fin y al cabo estaba arrinconado, como una persona entre el abismo y la espada. Solamente podía avanzar. Y eso hice, le disparé y también saqué mi cuchillo de combate. Pero él simplemente se burló de mí. El combate fue realmente patético, si lo tuviese que describir de alguna manera, ya que era lanzarme por los aires una y otra vez. Pero me di cuenta del patrón y poco a poco empecé a esquivar esos aletazos que me estaba dando continuamente. Eso empezó a enfurecerle. Aún así, llegando a esquivarlo, no cambiaba el momento de tablas en el que estábamos ahora mismo. Cada vez que yo le disparaba, él se cubría con sus alas. Así que encontré una manera. Yo tenía granadas y eso fue lo que usé. Usé una de las granadas, que eran cegadoras, para impedir que él levantase sus alas en el momento de yo atacarlo. Pero, ¿cómo podía hacer que no se diese cuenta de las granadas? Lo supe. Tenía que tirarla a las arenas. Pero tenía que tirarla a la vez que tiraba piedras, sin saber si lo que había tirado era una granada o no. En uno de esos momentos me dejé ser golpeado por sus alas, lanzándome volando cerca de unas piedras que estaban por el suelo. Yo las cogí, haciendo un manojo en mis manos, haciendo un amago o una finta para hacer que le tiraba muchas a la vez. Él simplemente ni se inmutó y no quiso ni siquiera esquivarlas. Eso para mí, esa franqueza y esa arrogancia que estaba demostrándome, fue mi carta del triunfo. La granada cegadora explotó y dejó el demonio aturdido y mareado. Momento que yo aproveché para dispararle y saltar sobre él con mi cuchillo, clavándole profundamente en el corazón mi arma. Él proliferó grandes aullidos que mezcló con sonidos de ave. Pero no le sirvió de nada, ya que al fin y al cabo cayó. Y sobre esa sangre que estaba derramando, algo negro salió también de él. Sus alas y su aspecto de demonio salía de él como agua que se estaba escurriendo. Como alguien que estaba siendo bañado o duchado bajo las aguas. Luego vi el rostro de un humano que estaba realmente exhausto. Lo único que hizo fue tenderme la mano en busca de ayuda y yo fui a ayudarlo. Marta viendo la escena vino corriendo y viéndolo en el estado en el que estaba, proliferó. Este tiene que ser el hombre que fue capturado por el demonio de las reglas. No podemos permitir que se quede aquí. Toma, dale esta poción. Para luego lanzarme una poción roja y yo se la di de beber. Pareció que su herida, al menos, estaba cerrándose un poco y en vez de salir sangre, por lo menos ya no sangraba. Se hizo una especie de bola roja donde estaba su herida abierta. No parecía que estuviese en plena forma, pero sabía que ese condenado iba a sobrevivir. Y para nuestra mejora, también la situación con los escorpiones había cesado. Andrés había podido escapar de la muerte una vez más. Y todos nos reunimos alrededor de ese enorme obelisco. Y él empezó a proliferar un cántico que nosotros seguimos. El hombre había perdido el conocimiento una vez que le dimos la poción. Aún así, Marta, como era una mujer grande y robusta, se lo puso en uno de sus hombros y lo llevó con ella. Nosotros, una vez que terminamos de hacer el hechizo, se abrió un portal. Que continuamos, de esta manera, saliendo justo en la entrada de la misma cueva de las reglas. Andrés ordenó a uno de nuestros compañeros, que era médico, en curar a nuestro nuevo integrante. Él no solamente le puso unos vendajes, sino que además le dio unas inyecciones de morfina para que se estabilizase. Y también le aplicó un conjuro. Yo vi como de sus manos salían unas luces blancas. Y el hombre recobró la conciencia. Obviamente al principio estaba aturdido y estaba mareado, mirando todo a su alrededor. Pero Andrés le calmó, diciendo que ahora estaba de vuelta con acre. Él empezó a llorar y sollozar continuamente. Yo no entendía por qué lo hacía. Pero luego empezó a pedir perdón, una y otra vez. Andrés simplemente le puso la mano en el hombro y le dijo que no pasaba nada. Que él sabía que todos estos atroces actos que había hecho, no eran fruto de él, sino del demonio que tenía posesión de su cuerpo. El hombre, haciendo apelación de una inhumana fuerza, logró incorporarse. Y con unos ojos que ya no estaban llenos de lágrimas, sino cargados de odio, dijo. Ya sé quién es el demonio de las reglas extrañas. Y tenedlo por seguro, que ahora acabaremos con él. Muchas gracias, de verdad, por haber llegado tan lejos. Y como no, como siempre, os pido por favor que compartáis, le deis un like y que dejéis abajo un comentario. Cómo os ha parecido este último capítulo de esta serie. Seguramente en un futuro el policía tendrá su segunda temporada. Pero, como os quería decir, en la encuesta de abajo, que hice en la comunidad, salió que la siguiente serie, por muy poco, fuese la del cazador con reglas extrañas. Y para esa serie he de deciros que tengo una muy buena noticia. En ese primer capítulo, y seguramente más de uno, saldrá mi compañero Davo Valgrat. Es un youtuber bastante más grande de la comunidad y con bastante más experiencia, pero aceptó hacer la colaboración y también hacer un podcast en el futuro conmigo. Os dejaré en la descripción su canal, por favor, para que le echéis un vistazo. Y dicho esto, os quiero desear muy buenas noches. Y recordad, las reglas extrañas aún no han acabado. Están aquí para quedarse. Gracias. 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 Gracias.